Buenos días, muchas gracias a todos los medios que estáis aquí hoy congregados para dar recobertura a esta rueda de prensa que hemos convocado desde el Gobierno Municipal y que tiene como objetivo analizar uno de los puntos de los que ayer fueron objeto de debate en el Pleno Municipal. Un punto de especial importancia que debería ser excepcional por el contenido que tiene, pero que, desgraciadamente, como dije ayer, en el Pleno se está convirtiendo en algo habitual. Y me estoy refiriendo al punto que se llevaba, al primer punto de la parte de debate del Pleno, en el que el Ayuntamiento acordaba por tercera vez la cesión de un solar propiedad municipal a la Junta de Andalucía para la construcción del centro de salud. Un solar que todo el mundo identificará porque está ubicado en la Avenida de la Libertad, en una explanada donde hay ahora mismo una estructura que el anterior Gobierno Municipal empezó a hacer y dejó abandonada completamente en las elecciones de 2011. Pues bien, como digo, es un acuerdo excepcional porque no es habitual que un Gobierno Municipal, no es habitual que un ayuntamiento ceda un espacio tan importante de su propiedad para que se construya un equipamiento que, debo recordar, es competencia exclusiva de la Administración autonómica, que es la que tiene las competencias en materia de sanidad según nuestro Estatuto de Autonomía. Por tanto, la Junta de Andalucía, que es la que tiene que tener vigente y tener en buen funcionamiento todos los centros sanitarios de la provincia y de la comunidad autónoma, es la que tiene que correr con todos los gastos tanto de construcción como de mantenimiento como del suelo. No obstante, en ese intento de colaboración y por viabilizar, en la medida de nuestras posibilidades, que el centro de salud se haga cuanto antes, pues este Gobierno Municipal decidió, ya en el año 2011, hacer esa cesión del suelo a favor de la Junta de Andalucía. Además, tengo que recordar que es una cesión que jamás nunca se había acordado por parte del Ayuntamiento de Rota. Es la primera vez, fue la primera vez en el año 2021, en la que ese suelo se cedió a la Junta de Andalucía. Y esto me gustaría recargarlo porque ayer vimos en el debate del Pleno cómo el Partido Popular hacía referencia a que en los años 2008, 2009, 2010, ya se había cedido este suelo a la Junta de Andalucía y que la Junta de Andalucía, entonces, no la había querido recepcionar. Un poco para justificar la actuación que está teniendo en estos últimos años. Tengo que decir que eso es completamente falso. Es decir, nunca jamás el Gobierno anterior del Partido Popular en Rota quiso ceder el suelo a la Junta de Andalucía. Por eso no se pudo iniciar un proyecto en esa parcela, porque la Junta de Andalucía de aquel entonces envió al Ayuntamiento hasta dos propuestas de convenio que nunca se llegaron a suscribir, precisamente porque uno de los condicionantes es que se tenía que ceder el suelo y el Gobierno del Partido Popular no estaba dispuesto a ceder ese suelo. Por tanto, es completamente falso lo que se dice por parte de la portavoz del Partido Popular e incluso yo le reté a que aportara el acuerdo plenario en el que se cedió el suelo, según decía ella, y reiteraba cada vez que intervenía, cosa que evidentemente no hizo por la sencilla razón de que ese acuerdo plenario no existe porque nunca tuvo lugar. Por fin, como digo, es excepcional por eso, porque es una cesión de un patrimonio importante que tiene el Ayuntamiento y que, sin embargo, lo pone a disposición de la Junta y, además, lo pone de forma completamente gratuita, que eso es algo que también quiero recargar. Es decir, que no estamos pidiéndole a la Junta que nos abone nada por el suelo, le estamos dando el suelo de forma completamente gratuita y sin que ni siquiera tenga que pagar el IBI por el mismo, porque otra de las condiciones que nos puso la Junta de Andalucía es que modificáramos la ordenanza reguladora del IBI para que estuviera exenta de pagar por el IBI de ese inmueble. Por tanto, un suelo propiedad municipal que ponemos a disposición de la Junta de forma gratuita, sin tener ningún coste adicional para la Junta y que, sin embargo, llevamos esperando desde 2021 y la Junta de Andalucía no es capaz de aceptar. No digo ya hacer la obra de construcción del centro de salud, sino ni siquiera aceptar un suelo regalado, como vulgarmente se podría decir. Yo quiero muy rápidamente explicar cómo se forja esta reivindicación, porque yo creo que es muy llamativo lo que estamos viendo y, sobre todo, lo que se vislumbró ayer en la intervención del Pleno por parte de la señora Auxiliadora Izquierdo, que fue la que hizo de portavoz en este punto en la sesión plenaria de ayer. Tengo que decir que en el mes de agosto de 2020 se tiene la primera iniciativa de reivindicar un centro de salud por unanimidad de todos los miembros de la corporación. Fue a través de una propuesta que hizo la Asociación en Defensa de lo Público y que todos los partidos del arco plenario suscribimos y que se trasladó a la Junta de Andalucía. Agosto de 2020, en plena pandemia, donde se puso de manifiesto las carencias que tenía el sistema sanitario, sobre todo el sistema sanitario aquí en Rota. Por lo tanto, también me llama mucho la atención que la señora Izquierdo diga que el ayuntamiento no tenía claro qué es lo que quería. Si quería un centro de salud nuevo, si quería ampliar el que estaba. Hay un acuerdo plenario donde decimos lo que queremos, votado por todo el mundo y trasladado a la Junta de Andalucía, que queríamos un centro de salud nuevo. Y a esa carta, oficialmente, a ese escrito, a esa propuesta de pleno, oficialmente nunca se respondió por parte de la Junta de Andalucía. Sí es cierto que conversaciones privadas, mantenidas institucionales con la delegada territorial, siempre se nos decía que la situación económica era complicada, que estábamos en una situación de pandemia, que ahora afrontar ese tipo de inversiones no era fácil y eso es lo que se nos trasladaba. Con lo cual, nosotros teníamos esa reivindicación, pero entendíamos también que quizás la situación económica no permitiera llevar a cabo ese tipo de inversión. Pero ¿cuándo cambia esto? Que es lo que yo quiero hacer ver y el por qué nosotros insistimos en este tema. ¿Dónde cambia? Cambia en julio de 2021. ¿Por qué? Porque en julio de 2021 el presidente de la Junta de Andalucía vino a la provincia de Cádiz a decir que, gracias a los fondos extraordinarios que el Gobierno consiguió para el Plan de Recuperación y Resiliencia, tenía 86,6 millones de euros para invertir en infraestructura sanitaria en la provincia de Cádiz. Es decir, ese es el punto de inflexión. El presidente de la Junta dice él personalmente que le han llegado esos fondos extras para inversiones sanitarias y que tiene a disposición de la provincia de Cádiz 86,6 millones de euros. Ese es el punto que ya para nosotros entendemos que la situación económica, el problema económico, no es un impedimento para desarrollar centros de salud de Rota. Y por eso, de forma inmediata, solicitamos una cita con la delegada territorial de sanidad en aquel momento. Esa cita se nos concede para el mes siguiente, para el mes de agosto. Sin embargo, sorprendentemente, cinco días antes de la fecha en que teníamos concertada la cita, la delegada territorial acude aquí a Rota, a la sede del Partido Popular, y en la sede del Partido Popular, acompañada por los concejales del Partido Popular, dice que la Junta de Andalucía va a ejecutar las obras del nuevo centro de salud de Rota. Por tanto, ese compromiso del presidente de la Junta con la provincia de Cádiz y de la delegada territorial con el municipio de Rota es el punto de partida para nosotros para exigir que eso que se dijo se cumpla, que esa promesa se haga una realidad. Es cierto que a los cinco días siguientes de esa convocatoria de prensa, cuando acudimos a Cádiz y tenemos esa reunión, ya empezamos a ver que el asunto no estaba tan claro porque la delegada, todo lo contundente que se había manifestado en la rueda de prensa aquí en Rota, sin embargo, la reunión estaba muy dubitativa porque nos decía que no había habido una petición expresa cuando había habido un acuerdo plenario del año anterior, pero decía que bueno, que un acuerdo plenario ya entendía que no era una solicitud, que tenía que haber una solicitud expresa, que teníamos que explicar los motivos por los que queríamos o por los que necesitábamos un centro de salud nuevo y, fundamentalmente, nos decía que para empezar teníamos que ceder el suelo. Eso fue la primera condición que se nos puso. Nosotros le dijimos que íbamos a hacer todo, que le íbamos a hacer la solicitud formal, que le íbamos a explicar por qué necesitábamos un centro de salud nuevo y que le íbamos a ceder el suelo. Eso fue el compromiso que nosotros asumimos con la delegada. A partir de aquí, que ha habido dos vías distintas. Por una parte, hemos visto cómo ha funcionado el expediente de cesión del suelo y, por otra parte, cómo se ha ido recogiendo, o mejor dicho, no recogiendo en los presupuestos de la Junta de Andalucía la inversión necesaria para poder ejecutar las obras del centro de salud. Ambas eran necesarias. Culminar el expediente de la cesión del suelo y que haya consignación en el presupuesto autonómico para ejecutar las obras del centro de salud. Con respecto a la cesión del suelo, la primera vez que se lleva a cabo es el 23 de septiembre de 2021, un mes después de hablar con la delegada territorial. Montamos el expediente en tiempos récord, para que estuviese cuanto antes. En ese acuerdo le ofrecíamos el suelo de forma gratuita. Tenía un año para aceptarlo, porque la Junta tiene que hacer una tramitación interna, que conlleva unos meses, le dimos un año para que fuera holgado, y a los cinco años desde la aceptación tenían que construir o empezar a construir el centro de salud. Bien, una vez que hicimos esa cesión, nos envían una primera carta donde nos dicen que tenemos que hacer unas catas sobre el estado de la estructura que hay ahora mismo en esa parcela. Hicimos las catas, la contrató al ayuntamiento, se hizo y se le mandó los resultados. Luego recibimos otra carta, en febrero de 2022, donde nos decía que ellos no iban a pagar el IBI, que teníamos que modificar la ordenanza y que le enviáramos un certificado del secretario de que el expediente de cesión se había hecho conforme a la ley. Algo que era un poco absurdo, porque es que ya que en el expediente de cesión había un informe del secretario. Pero, aun así, recopilamos, modificamos la ordenanza, recopilamos el certificado del secretario y se lo enviamos. Desde entonces, desde febrero de 2022, ya no hemos tenido más noticias sobre la aceptación del suelo. Desde febrero de 2022. Por tanto, hace dos años que no tenemos noticia oficial ninguna en cuanto a la aceptación del suelo. ¿Qué ocurre? Que se venció el primer plazo, el primer plazo del año se venció. Y para que no se diera la circunstancia de que la ayuntamiento le tuviera que decir, que estaba fuera de plazo, que ya no se le podía ceder, ¿qué hicimos? Llevar al pleno del 23 de febrero de 2023 una nueva cesión. Una nueva cesión en los mismos términos. Un año para aceptar la cesión del suelo y cinco años desde que se acepte para iniciar las obras del centro de salud. Pero es que ha llegado ese plazo del año y seguimos sin tener ningún tipo de noticia. Con lo cual, ayer, día 17, de abril de 2024, hemos hecho la tercera cesión de este suelo. Con la esperanza de que a ver si los recepcionan. Porque es que ya es que no estamos hablando ni siquiera de empezar las obras, sino de que acepten un suelo regalado, que es de lo que estamos planteando. Pero claro, si esta situación es un poco deselantadora, si nos vamos a la otra pata, que es ver cómo han evolucionado los presupuestos, pues no tenemos mayores expectativas. ¿Por qué? Porque cuando se presentó el proyecto de presupuesto de 2023, ya el Grupo Municipal Socialista dijo que no había ninguna consignación recogida en el presupuesto para las obras del centro de salud. Le pedíamos a la parlamentaria autonómica, a la señora izquierda, que presentara una enmienda para dotar de consignación el centro de salud de Rota, al igual que le pedimos a nuestro grupo parlamentario que presentara también una enmienda. La señora izquierda no presentó ninguna enmienda. El Grupo Socialista presentó enmiendas para que hubiera consignación para el centro de salud de Rota, pero fue rechazada de plano por parte del Consejo de Gobierno. Ese presupuesto al final se aprobó sin consignación para el centro de salud y con el voto afirmativo de la señora izquierda que aprobó un presupuesto que no tenía la consignación del centro de salud de su pueblo. Esto que denunciamos en aquel momento se nos decía que era mentira, que nos hablo. A mí me he inventado que el presupuesto sí tenía consignación para el centro de salud, que es que no venía el nombre específico de Rota. A la vista está. Ha pasado 2023 y absolutamente nada. Pero es que la historia se ha repetido para el presupuesto de 2024, porque en noviembre, cuando se presenta el presupuesto de 2024, denunciamos otra vez que no había consignación para el centro de salud de Rota y volvimos a pedir que se presentaran enmiendas. El Grupo Parlamentario Socialista presentó enmiendas en el Parlamento para el presupuesto, que también fueron rechazadas, y por parte del Partido Popular se presenta una enmienda para dotar el centro de salud de Rota con 168.000 euros. Cuando ayer el señor izquierdo dijo en el Pleno que la obra es que era una inversión de más de 6 millones de euros. Por tanto, podéis comprobar un poco la desfachatez de decir que ha habido una enmienda para el centro de salud de Rota cuando son 168.000 euros de un proyecto de más de 6 millones de euros, lo cual no tiene ni pie ni cabeza. También se nos decía que era mentira, que es que había dinero en otras partidas. Está pasando 2024. Ya mismo estamos a mitad de año y todavía el suelo ni se acepta. ¿Esto qué nos hace pensar? Tanto lo que está ocurriendo con el expediente de aceptación del suelo, como lo que ocurre cada vez que hay unos presupuestos. Pues que la verdad es que el Partido Popular nos está tomando el pelo, nos está tomando el pelo a todos los roteños. Y ya lo de ayer fue el remate. Yo creo que la intervención que la señora izquierda hizo allá en el Pleno fue ya el puntillazo para que todos los roteños que la puedan analizar vean que no existe absolutamente ninguna voluntad de construir el centro de salud en Rota. Es llamativo que el primer Pleno que la señora izquierda viene en este año, porque no ha venido a ningún Pleno de los que se ha celebrado durante este año, excepto al de ayer, es lamentable que para ser el único Pleno al que ha venido tuviera la intervención que tuvo. Que no habló en ningún momento del expediente de la aceptación del suelo. Algo llamativo, porque ella como parlamentaria tiene acceso a la información de todos los expedientes que tramita la Junta de Andalucía. Y lo normal es que hubiese venido al Pleno de ayer con la información de por qué no se ha recepcionado todavía, qué trámite es el que falta, dónde está el problema, cuándo es la fecha previsible de que se haga. No se habló absolutamente de nada. No habló absolutamente de nada. Se puso a hablar de otros temas. Se puso a hablar de los conciertos con la sanidad privada. Se puso a hablar del litigio que la Junta ha tenido con Pascual. Se puso a hablar de que había más inversiones en sanidad que nunca, cosa que en Rota por lo menos nadie la ve. Se puso a hablar de un montón de cosas, menos de lo que había que hablar, y es de cuándo se iba a aceptar el suelo. Por tanto, esta intervención patética que la señora izquierda hizo en el día de ayer pone de manifiesto varias cosas. En primer lugar, la inutilidad de tener una parlamentaria en el Parlamento andaluca, además, se aconseja. Porque, si porque es parlamentaria, no viene a los plenos. Pero cuando viene, resulta que es para decir nada y para no traer información, pues la verdad, nadie sabe a lo que se dedica en el Parlamento, si es que se dedica a algo, pero desde luego, si se dedica a algo, no está repercutiendo para nada en el bienestar de los roteños y de las roteñas. Se pone de manifiesto también la gran mentira del Partido Popular, que todo lo que nos pone a reducir, que son estafas electorales que se presentan cada año y cada convocatoria electoral. Cada vez que hay una convocatoria electoral, se dice que está más cerca que nunca. El centro de salud y el centro de salud está igual de lejos que cuando empezamos al inicio de todo este periplo. Y, evidentemente, lo que se denota ya de ayer, además, en un momento dado que empezó a decir que es que las necesidades que había en Cádiz eran tantas, pues que a Rota le tocaría cuando le tocaría, es lo que vino a decir, pues lo que pone de manifiesto es que no tiene ningún tipo de interés en que Rota tenga un centro de salud nuevo. No sé si será por discordancia de color político o no se sabe por qué motivo, pero, desde luego, ayer la intervención de la señora izquierda echó por tierra la más mínima esperanza que a los demás nos quedaba de que pudiera mover en un breve espacio de tiempo la construcción del nuevo centro de salud de Rota. El Gobierno municipal va a seguir reivindicando la promesa que tanto el presidente de la Junta como la delegada territorial manifestaron en el verano de 2021. Y no solamente hemos cedido este suelo, sino que vamos a volverlo a ceder si el año que viene volvemos a estar en esta misma situación, que mucho me temo, que es lo que va a ocurrir.